Música Hoy vamos a hacer esta diadema Vamos a necesitar fieltro Silicón Tijeras Hilo y aguja Una venda elástica Un vaso O una taza Y también necesitaremos piedrecitos Vamos a tomar nuestro vaso a modo de patrón Y marcaremos círculos sobre el fieltro Música Luego lo recortamos Y vamos a darle como forma de pétalos en las orillitas Música Ahora vamos a sacar una tira larga Y igualmente haciendo la formita Si tú tienes una tijera artística de esas que cortan con la forma Se te va a hacer mucho más fácil Pero también lo podemos hacer así como lo estoy haciendo Música Música Pegamos con silicón Y seguimos enrollando y pegando Para formar la flor Música 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 Agregamos la pedrecita En el centro Música Música Y pegamos muy bien Música 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 Vamos a hacer todas las flores que quieras Yo he hecho solo 6 Para ponerle en el área de la frente Cortamos varios circulitos Tomando de referencia la parte de abajo Música Lo cosemos en la banda elástica Y es muy importante coserlos Y es muy importante coserlos No pegarlos Porque Al ser una goma Si lo pegamos Se puede despegar Cuando es testigo Música 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 Luego pegamos con silicón Nuestras flores Al circulito Y listo Música Música Y recuerden que estas son ideas Sobre cosas que yo hago Ustedes Pueden dejar volar su imaginación Y crear una verdadera obra de arte Hasta la próxima No olviden suscribirse Y darle like Música 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 Música